¡Hola amigos! ¿Qué tal? Bienvenidos a mi canal un día más. Yo soy Mireia, una mexicana en París y en el día de hoy les comparto un pequeñísimo video porque fui al supermercado y me encontré algunos productos que funcionan muy bien como souvenirs. Son productos franceses y lo más especial es que son en forma de Torre Eiffel. Así que pongan atención y vámonos al supermercado para que vean las opciones que ustedes tienen de productos franceses y que están a muy buenos precios. Así que, ¡acompáñenme! ¡Muchas gracias! Son chocolates en forma de la Torre Eiffel hechos aquí en Francia. Tienen 23 chocolates. Este tiene 33% cacao y el de este lado tiene 65%. El precio es de $5.90. Creo que está también muy bonito para llevarlo de souvenir. Aquí está la historia de la marca. ¡Eh, voilà! Es algo que yo sí compraría. Y me acabo de encontrar con estos stands. Al parecer es cosa de souvenir y todo es hecho en Francia. ¡Qué interesante! Hay bastantes cosas. Pero como ahora estamos en el tema de la Torre Eiffel, vámonos aquí abajo donde son cajas de estas de metal. Caja dura. Caja dura. Está súper bonita. Dice aquí París. Tiene dulces de noisette. Y, por supuesto, hecho en Francia. Vamos a ver el precio. ¡Oh, lala! Solo cuesta $1.90. Imagínense que en las tiendas de souvenirs de los chinos nada más la caja sale hasta más cara. Y aquí pues llevas la caja con los chocolates. De verdad que está súper bonita. Esta me gustó. Ya no hay pretexto para mejor visitar el supermercado en vez de la tienda de los chinos. Es esta caja en forma de la Torre Eiffel. Está súper bonito. De la marca de Maxim's. Es una marca conocida por aquí, por París. Y adentro tienen crepas rellenas, no rellenas, cubiertas de chocolate. $10.99. Sigo caminando por los pasillos a ver si me encuentro otra cosa interesante. Pero ya no he podido encontrar más cosas. Pero estas que me encontré están padrísimas, ¿a poco no? Y bueno, amigos, como pudimos ver, hay muy... ¡Ay! ¡Ay! Me ando pasando por aquí. Hay muy buenas opciones a muy buenos precios. Y de verdad es que por lo menos yo creo que es muy importante comprar productos que digan que son hechos en Francia. Creo que es innecesario comprar cosas chinas para llevar de souvenir de París, de Francia. Aparte es súper divertido meterte a la tiendita para ver qué tienen, para ver qué se me antoja, para ver qué le llevo a quién. Porque ya saben que todos tenemos al amigo que le gusta leer los libros, el amigo que le gusta cocinar, el amigo que le encantan los chocolates, etc, etc. Entonces ahí hay opción para todos si dejas volar tu imaginación. Esto era todo por el video del día de hoy. Espero que les haya gustado. Y si crees que esta información le sirve a alguien que va a venir a París, no dudes en compartirlo. Suscríbanse al canal si quieren seguir viendo cosas de París, denle like y nos estamos viendo para el próximo video. ¡Chao! Y si tú vas a viajar a París próximamente o simplemente estás enamorado de esta hermosísima ciudad como yo, te invito a que te suscribas porque no te vas a arrepentir. Y nos estamos viendo para el próximo video. ¡Ojá, buah!